El tema de Chuy y Mauricio nos están solicitando algo de música de corrido para todos ustedes Vamos a tratar de complacerles este tema para todos ustedes Para que pasen todos a bailar este tema que traemos para todos ustedes hoy en esta bonita noche Y esto suena más o menos de esta manera para que pasen todos ustedes a bailar En un carro de la Chrysler, un automóvil, me siento Se subieron Chuy y Mauricio, felices y muy contentos ¿Cómo iba a imaginarse que los bajaría ya muertos? Fueron cuatrocientos libras de mota que habían soltado ¡Qué jugada del destino! ¡Mire cómo les pagaron! Le dieron al rey del contrario Y les pagó con balazo El asiento de atrás Ya la muerte va planeando Quedarse el coño el dinero Y decidió asesinarlo Chuy y que al lado derecho Mauricio al otro lado Y un saludo para mi compa Mauricio Amador Otra tumba, San Ignacio Y dos familias llorando Falta dos admiradores El fénix y sus teclados En bromas y borracheras El varón lo había extraviado Rancho el chila, Sinaloa Ya no volverás a verlo Que toque vida mafiosa Y se nos dedicaremos Si en vida fueron alegres Brindemos por los recuerdos A ver que se escuche ese grito de los hombres Ahora le pueden seguir Más o menos el tema Para todos ustedes